porque ahí se aplacara. Katia Acosta hoy no forma parte de las funestas estadísticas de la ola de feminicidios que sacude al país porque sobrevivió milagrosamente. Afirma que solo la mano divina la mantiene con vida, después de haber sido apuñalada 16 veces en el área del cuello. Yo dije yo estoy muerta y abracé a la hermana mía. Cuando estoy abrazada de la hermana mía así, me desprendió de arriba. Me llevó a la cocina y ahí me entró, ahí. De gracia, así, así. Después que me entró toda esa apuñala, me entraba la mano así. Aún afectada por el brutal ataque, dijo que fue agredida en su casa y en presencia de su padre y su hija de 13 años. Cuando me dejó así, le cayó atrás la niña con el cuchillo. A ella, a la niña mía. Al papá mío lo empujó, que le dio un golpe ahí. Cuando ella intentó quitarme lo de arriba. Reconoció que al involucrarse con su pareja, sabía de sus antecedentes criminales, pero confió en que era posible su arrepentimiento. Siempre vivía diciendo que no volvía a caer preso, que no volvía a caer preso, que nunca le ponía la mano a la mujer, que no volvía, que no volvía. Jesús, que la mujer se quedaba sola. Que no volvía. Le ponía la mano a la mujer. Según el parte médico, su salud evoluciona satisfactoriamente. Y ahora tiene secuelas post-trauma. Por eso el cardiólogo hizo una interconsulta con el departamento de psiquiatría. Porque él entiende que tiene algún tipo de problema emocional producto de los traumas residuos. Este viernes, el juzgado de la provincia María Trinidad Sánchez podría decidir la coerción que deberá cumplir el victimario. Aún está pendiente que se esclarezcan las circunstancias en las que Pereira Burgos quedó en libertad sin haber cumplido la totalidad de la condena que le fue impuesta en 2014, justamente por haber intentado asesinar a otra mujer. En la provincia María Trinidad Sánchez, Yarilis Calcaño, CDN. La encuesta de la noche tiene que ver... ¡Gracias!